Entre bombos, platillos, flauta y caja, la Asociación de Patacinos Residentes en la Provincia de Tocache llevaron a cabo el llenado del techo de su local comunal. Para hacer realidad este propósito, muchos patacinos, si no patacinos, apoyaron con bolsas de cemento, fierro y material agregado, otros con dinero. El alcalde de Nuevo Progreso, Sister Valera Ramírez, a título personal, apoyó con 50 bolsas de cemento. Lo propio hizo Robert Bogarín Vigo, alcalde de Tayabamba, quien también donó 50 bolsas de cemento. Y el alcalde de Uchiza, Omar Tarazona, con 20 bolsas de cemento. ¿Qué consiste el aporte de la municipalidad de Nuevo Progreso? Bueno, en principio llamaron para apoyar como municipalidad. El alcalde dijo que como municipalidad no se podía, por el presupuesto que ahorita estamos apostados también. Entonces, sí se comprometió a apoyar personalmente como sister Valera Ramírez. Entonces, el alcalde ha tenido bien de apoyarnos en esta oportunidad. Hemos conversado con él, le hemos hecho como decía una chanchita, y hemos aportado con 50 bolsas de cemento para el techado de esta asociación. Lo importante es que sister siempre, cuando le han pedido un apoyo, casi nunca ha negado, nos ha dado. Y esta es una muestra más de que no importando ser patacino y todo el otro tema, sino que se trata de una causa noble, una causa común, que es el local de cientos de patacinos que viven acá y que lo van a utilizar en este local, porque nosotros hemos apoyado. Todo se está haciendo grande, esta obra que va a culminar en tercero. Sí, yo tengo entendido también, mira que el alcalde de Tayama está apoyando, y que bueno, el alcalde de Pataza también ha apoyado por su cuenta bolsa de cemento, y ha ofrecido también tomar parte de la mayorita para el piso, creo. y a mí nada, muchas gracias. Al final, los patacinos terminaron celebrando el llenado de su techo de su local comunal, bailando con la banda de músicos y chirotos, quienes llegaron desde la provincia de Pataz. ¡Gracias!